El departamento de Sonda en la provincia de San Juan presente esta FROCAP que obviamente es importante sumar todo lo que tiene que ver con FROCAP y darles siempre ese aporte colaborativo para las familias que más le gustan los aportes y las que me permiten hacer un tipo de alimentos bien, buenísimo eso y algo de estar, el equipo de justamente Contagiamos Solidaridad junto a la Secretaría de Estado de Ambiente de la provincia me han hecho como una onda de que también te quedan una botella que hay muchos petos en el mundo y es muy buena en principio y aparte cumplan 10 años ahora exacto, 10 años metemos en la caída de la iglesia, todo feliz y una santanza feliz y una sorpresa gigante ya, anda por ahí atrás se puede ser feliz se puede ser feliz se puede ser feliz y ya se hizo el mismo, el equipo de tu grupo le pido una botella y por medio de tu equipo vuelvo a un hospital, a ver si tuve a ver si tuve así que bueno, vamos con el mundo vamos con el mundo vamos con el mundo subiendo un like vamos con el de las que me permiten hacer un poco en esta Frodo el lateral que está tratando de mostrar nos meten un pelotazo 5, 4, 3, 2, 1 no pasó la pelota continúa hay un saque lateral que lo va a hacer Agustín Guardi sabrá meter un saque vamos Frodo Frodo que ha pisado la línea muy bien el saque 3 brinas locales, chiquititos que también soy como en los caras de la resa los otros muchachos los otros que me han estado logrado mira que Twitch está explotado en un modo en front y se han entrado por los esquilos de salud y el segundo es que laboren, que todos laboren que este perro de 500 pesos no se derrota el otro piso de cárter es que no se pierda es que no se pierda ¡Suscríbete al canal!